Arremetieron contra quien dicen los estafó con miles de dólares. Se trata de William Eduardo Robles Linares, un booking de artistas que habría cobrado por traer a personajes del momento a conocidas discotecas. Sin embargo, los artistas nunca llegaron y el dinero de acuerdo a los agraviados tampoco fue devuelto. Quedó en traernos un artista que se llama De La Gueto. ¿Se le dio el dinero para que lo trajera? ¿Nunca? ¿Cuánto se le dio? 25 mil dólares. Igual, a dar quién me lo iba a traer, nunca me lo trajo, le di 12 mil dólares y hasta el día de hoy más de tres meses. Más de dos meses que me duele la plata y todavía nada, me vacila, ve como las autoridades no hacen nada, encima los apoyan. Según dicen, Robles Linares prometía pagar el dinero que le fue entregado, pero pasaban los días y las promesas nunca se cumplieron. Me ha dicho que supuestamente, como todos los días, como todas las llamadas que le doy, que para mañana vamos a arreglar, que si ya me puso en la denuncia, entonces que espere que las autoridades hagan las medidas correspondientes, encima se burla, está fresco. La indignación de las presuntas víctimas al escuchar respuestas como estas, llevaron a que ellos mismos lo trasladen a la comisaría de Miraflores. Tras dos horas en la sede policial, William se retiró visiblemente tranquilo, negando en todo momento haber estafado. William, ¿qué pasó? ¿Las personas te indican de haber estafado? No, que tengan las pruebas suficientes para ver esto. Con mi abogado lo vamos a ver. Pero tú no has traído a esa persona, ¿verdad? No, porque ellos incumplieron contrato. ¿Pero te han pagado? ¿No le han devuelto el dinero? No, el contrato está en Puerto Rico, papito. ¿No le han devuelto el dinero? Hay un contrato con la gente de Puerto Rico y está ahí. El verlo salir tranquilamente de la sede policial y contestar de esta manera enfureció a quienes señalan ser víctimas de su estafa en plena calle, sin importarles estar en medio de la pista, lo golpearon una y otra vez. ¿No has estafado a nadie? No, ya las pruebas suficientes para ver con mi abogado mañana. En la comisaría indicaron que este sujeto está en calidad de citado por la denuncia de estafa puesta en su contra. ¡Gracias!